Como si no tuviéramos suficientes virus en la pantalla grande, esta vez nos invade uno nuevo. Emma Dragford es una adolescente que se encuentra luchando por superar una tragedia familiar y que decide grabar un documental sobre su vida, como trayecto para el instituto. Pero todo se convierte en una pesadilla cuando un terrible virus azota al pueblo, convirtiendo a sus amigos y vecinos en terribles monstruos viciosos. En cuarentena junto a su familia, Emma cree que se encuentra fuera de peligro, pero el contagio se filtra en su casa y su familia. Ellos deben enfrentarse a una decisión imposible. Si alguien a quien ama se convierte en una amenaza, lo mataría a su sangre fría para evitar que acabe contigo y el resto de tus seres queridos. O por el contrario, tratarías de protegerlo poniendo en riesgo tu vida y las de los que te rodean. Para todos los amantes del género de películas de terror basadas en virus, esta es una nueva opción, con algunos detalles que la hacen un poco distinta, pero al final ya sabemos lo que va a pasar. Así que, se estrena este fin de semana. Si la magia vive en ti, es imposible negarla. Cubo vive tranquilamente en un pequeño y normal pueblo, hasta que un espíritu del pasado vuelve su vida patas arriba, al reavivar una venganza. Esto causa en Cubo multitud de malos tragos al verse perseguido por dioses y monstruos. Si de verdad Cubo quiere sobrevivir, antes debe localizar una armadura mágica que una vez fue vestida por su padre, un legendario guerrero samurái. Una historia de animación llena de buena magia, de buenas historias y sobre todo de mucha diversión. Es la opción para los pequeños este fin de semana. La fiesta de salchichas es la primera comedia animada de clasificación C. Sí, como lo escucharon, no es para niños. Trata de una salchicha liderando un grupo de productos del supermercado en una búsqueda para descubrir la verdad sobre su existencia y lo que realmente sucede cuando son elegidos para dejar el supermercado. La película en inglés cuenta con las voces de Seth Rogen, Chris Wick, Johan Hill, Bill Header, Michael Cera, James Franco, Danny McBride, Craig Robinson, Paul Rudd, Nick Kroll, David Zumholz, Edward Norton y Salma Hayek. Es hermoso, hombre. Es simplemente hermoso. A la vez que estés en esas puertas... ¡Oh, Dios mío! Los dios matan a nuestras aves. ¡Eres maldita! Mis ojos... ¡Eres maldita! La fiesta de las salchichas es una película que no es para pequeños. Por favor, tómenlo mucho en cuenta. Es una historia llena de mucho sarcasmo, de humor negro, de muchas groserías y definitivamente solamente es para adultos. Así que no olviden esta nota porque si no se van a llevar una... A ver, chavos. Bueno, especialmente Ami, que está ahorita atrás de la cámara. Ami, ¿cuál crees que sea la mejor edad para una mujer? Pues dime más o menos de qué estamos hablando. Sí, de todo. Física, sexual, todo. Uy, pues... Sería los veintitantos. Pero... Dime, ¿con quién la estamos comparando? Ah, bueno, pues es que vamos a platicar de treintona, soltera y fantástica. No me persigas, Marco. Traigo tacones. ¿Qué haces? ¿Te vas a quedar ahí quieto? Me acabas de decir que no te siga. Ay, no, no lo puedo creer. Inés, espérame. ¿Estás bien, mi amor? Evidentemente no estoy bien. ¿Qué no ves? Inés acaba de cortar con su novio. Tras rechazar la propuesta matrimonial de su insípido novio, Inés, una escritora, aprovecha su nueva soltería para redefinirse a sí misma como una mujer independiente, moderna y autosuficiente. Aunque el rápido éxito de su columna, Buscando a Inés en el periódico, recompensa pronto a la nueva Inés. Su resolución se ve desafiada por una familia que la considera quedada. Amigas aseñoradas que no tienen ya cabida para las señoritas y sobre todo, el tic-tac de su propio reloj biológico. Ese es el panorama ante el que Inés tiene que aprender a hacer las cosas más difíciles, escucharse a sí misma y decidir lo que quiere de su vida. Te de rogar. Tú le vas a dar la oportunidad a alguien más. Vas a acabar de hippie solitaria. El reloj biológico no espera. Tía, ¿cuántos años cumples? Treinta, eh. Treintona soltera y fantástica nos explica que los treintas son la mejor edad para ciertas mujeres, aunque no es un arquetipo. Así que se estrella este fin de semana con la bella Bárbara Mori. No olviden darle like, compartir y escribir todos los comentarios aquí abajito. Le estamos poniendo también los links para que puedan compartir todo lo que tenemos en Radio y TV Croc para todos ustedes. Estas cosas son idea de Ami, pero se ven chidas. Así que nos estamos escuchando la próxima. Nos vemos también aquí en Taquilla. Sí, Taquilla Croc. Radio y Televisión Croc presentó